Música 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 Porque mis pasos regresan en mi Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Puedo tener que mirar yo No es sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Y si ojo tu voz de mi alma Sigo durmiendo Sueño contigo Sueño contigo Puedo tener que mirar yo Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Que los sueños contigo Yo no te quiero Tener que mirar yo Sueño contigo Sueño contigo Toda la noche Que los sueños contigo Y quisiera tenerte con ti Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo De tus labios Ternosos tu fe Y tu fuego De mi sinido Por favor No te quiero Palacios contigo Si ojo contigo No te quiero No sé mi vida, mi amor de mi vida Soy el amor mío, soy el amor mío Ponga la bandera, mi vida, mi amor Agradeciendo hasta aquí Soy el amor mío, soy el amor mío Bajame la banda un poquito Un poquito de sabancía Soy el amor mío, soy el amor mío Los arenes que le faltan a la luna Los tengo guardando para hacerte follar Llamo a ver una mañana en la ruta Con el bocadillo, oye, por el viejo de Juan Soy el amor mío, soy el amor mío Soy el amor mío, soy el amor mío Como decía mi hermano acá En el cielo esta canción que dice Soy el amor mío, soy el amor mío Las ganas de bien tienen que ser la mejor Soy el amor mío, soy el amor mío Pero no perdido, ven hermano canario La noche, devorando, pero es cariño Soy el amor mío, soy el amor mío Soy el amor mío Soy el amor mío, 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 soy el amor mío Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.